¡Suscríbete al canal! Tú con tus negros lentes de sol, batiendo récords de indecisión, yo refugiada tras una revista de ritmo y acción. Frente a frente, sin pestañear, corazón a punto de estallar, quien de los dos será el primero en saltar al mar, tú o yo. Fuego en la piel, cada noche más peligrosa. Fuego en la piel, dos besos llenos de amor. Fuego en la piel, con una mirada sobra. Fuego en la piel, y nadie pierde el control. Irrevertible enfermedad, que cada día vuelve a acechar, causando estragos entre los pájaros de mi ansiedad. Cuando nos vemos, tratas de aparentar, al rojo vivo sin dejar de silbar, si pongo en marcha mi mecanismo de mujer fatal. Frente a frente, sin pestañear, corazón a punto de estallar, quien de los dos será el primero en saltar al mar, tú o yo. Fuego en la piel, cada noche más peligrosa. Fuego en la piel, dos besos llenos de amor. Fuego en la piel, con una mirada sobra. Fuego en la piel, y nadie pierde el control. Frente a frente, sin pestañear, corazón a punto de estallar, quien de los dos será el primero en saltar al mar, tú o yo. Fuego en la piel, cada noche más peligrosa. Fuego en la piel, dos besos llenos de amor. Fuego en la piel, con una mirada sobra. Fuego en la piel, y nadie pierde el control.